Señor, señores, con ustedes, la cumbia de la mona Hoy me voy de rumba y otra vez agarro vuelo Cuando el copo me zumba, vuelo más alto que el cielo Al cabo que me encanta andar de bajo Y me molesta si es que me voy a echar con gallos Al cabo que me encanta andar de bajo Se acaba el money al rato, a ver cómo le hago Oye, taque, sácate la bonga Pa' que la rolita quede mamalona Con el raster y unas caguamonas Hasta el piso bailan, la pincha en algonas El que no fuma de aquí sale bien horneado Me gusta copiarme aunque no me hayan invitado Camino de lado si me guache en cervezato Ahora no es lo mismo, ya ando todo empapelado Báilele que no le de pena, pa' esto no se entrena Quítese la pinche cadena Que ando con puro malandro, donde acostumbramos De droga tener la mesa llena Cuando empiezo la parranda nada me frena Pero hoy estoy puesto pa' destruirme el sistema Me quedé loco pero mi mente cuesta Mañana me cuentas, ahorita me vale verga Hoy me voy de rumba y otra vez agarro vuelo Cuando el copo me zumba vuelo más alto que el cielo Al cabo que me encanta andar de bajo Y me molesta si es que me guacha con gallo Al cabo que me encanta andar de bajo Se acaba el money al rato a ver como le hago Pégate un paso, tírate un paso Entra en el cumbiazo pero tirando el flacaso Cagua sin vaso, traigo el hornazo Vete a tus amigas, somos gaster los payasos Esta noche traigo un cumbión Mami suéltate la greña, muestra tu flow Pégame la terra y versa sin reggaeton Yo te traigo un flow de barrio con acordeón Traigo taza pa' tu carne, ponle sazón Ahí te va un taco con todo, dime pastor Si no te dieron permiso tal vez perdón Y si buscan un culpable diles que yo me vale verga El que la baila no upa la pia Saca la laira que mar y arra El que se tarda no agarra nalga Saca la laira con mar y baila Hoy me voy de rumba y otra vez agarro vuelo Cuando el copo me zumba vuelo más alto que el cielo Al cabo que me encanta andar de bajo Y me molesta si es que me voy a echar con gallo Al cabo que me encanta andar de bajo Si se acaba el mono y el rato ve como le hago Hoy me voy de rumba y otra vez agarro vuelo Cuando el coco me zumba Cuando el coco me zumba vuelo más alto que el cielo Al cabo que me encanta andar de bajo Y me molesta si es que me voy a echar con gallo Al cabo que me encanta andar de bajo Si se acaba el mono y el rato ve como le hago Rap Trap Records Al cabo que me va a echar con gallo Al cabo que me va a echar con gallo Al cabo que me va a echar con gallo